Es hora de convertirnos en eunucos para hablar de espectáculos. Ábreme la puerta, por favor. ¡Ya! ¡Quiero salir! Un minuto. Muy buena noche, Alejandro. Muy buena noche. Dile que no se ponga a pispear, ¿eh? Entonces. A ver, a pispear todo mundo se pone. Ustedes no se pongan de fresas, cabrón. O sea, no me m... ¿Eh? A Julio César. Pensé que era con C. ¿Y ahora qué? ¿Va a rezar? Ya se está conectando con el universo. ¿Va a meditar? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de Alejandro? ¡Qué bonita! ¡Mama! 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 ¡Té! ¡Bravo! ¡Son fans! Tú eres yoguini, entonces, ¿qué quiere decir lo que dijo? ¡Mama! ¡Té con N! significa yo venero a tu dios interior. En el caso con M es yo venero a tu cerveza interior. ¡Ah! ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15 pm. Participa en Imagen Televisión.